Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. A mí me llega hace años este proyecto por distintas producciones y direcciones distintas que se fue frustrando, nunca se podía llevar a cabo hasta que finalmente esa desilusión que yo tenía por no poderlo concretar se concretó con una gran producción detrás con Ariel Winograd, con Diego juntos, generando un gran vínculo laboral y ahí es donde empezó todo, pero nos basamos fundamentalmente en lo que estaba escrito luego intentamos mejorarlo para darle mayor verosimilitud porque una cosa es plasmar tal cual lo que ocurrió, como fue pero también había que darle una vuelta cinematográfica para provocar más tensión. Sobre todas las cosas la idea era contar esta aventura o transformar un hecho tan emblemático dentro de los delitos de Argentina sin avalarlo obviamente, pero había como una intención primero de poder contarle sino a ver cómo la contamos desde el lugar de la realización y hay varios hechos, algunos obviamente que están ficcionalizados pero la mayoría, pero no los que por ahí alguno se puede llegar a imaginar digamos, casi como los que son más absurdos que pasen en la vida real son los que no se ficcionalizaron, como el cumpleaños el personaje que vaya a un psicólogo, digamos hay como varios elementos que inclusive están en el libro de Palacios y me parecía como interesante llevarlo a una aventura, digamos pero que como espectador también te cuenten una aventura casi como una cosa de una película cuando éramos chicos y tenía eso. Bueno, yo me basé en lo que me contaron los personajes que sí tuvieron cobertura o sea, la realidad es que este personaje del Doc de Bausa más allá de organizar un poquito y armar un poco la banda porque conocía tanto a De La Torre como a los demás estuvo mucho tiempo detenido, se volvió muy místico y era un hombre muy callado, muy reservado y como que el penal o la cárcel lo había cambiado mucho y esa información me sirvió para hacer ese color de ese personaje que habla poco, que parece que está todo el tiempo pensando. Garaujo es el tipo que era común y corriente de la ciudad pero para llevar a cabo eso dice bueno, voy con un chabón que la tiene lunga que a su vez consiguió uno que aparentemente era mucho más de averías que él y consiguió el de la plata que era Vistete que era un ladronzuelo y digamos que se inspiró todo en su amigo que era un tipo que se las ingeniaba para la tecnología o para la ingeniería que es marciano. En el libro hay muchísimo material inclusive de dibujos, fotos, entrevistas y hay muchísimo en YouTube de material de archivo como que digo, la causa, el hecho fue hace muchos años entonces no es que había como che acá vamos a contar como algo secreto que nadie sabe si desde el lugar por ahí de contar quién era el personaje de Fernando Araujo como ideólogo que si vos te pones a ver material en YouTube no encontrás mucho del personaje paradójicamente Vistete que es el más histriónico no estuvo tan presente como si Araujo con el libro de Palacios y con el asesoramiento que tuvo en la filmación y conmigo en particular así que ahí hay una paradoja pero se dio así vos Diego había algunas cosas que le preguntaste o algo en particular que te interesaba de él como persona para el personaje o te... No, no, como persona no, no viste que cierta arista intimista tiene la película porque él se analiza y el motivo de por qué cuál fue su idea no, lo que me queda más es que no es un robo tan codicioso y ambicioso como un robo con intenciones de quedar en la leyenda, en la historia de hacerlo un robo del que se hablara por su creatividad y por el pensar los efectos secundarios que podía producir previniendo eso también Por suerte de entrada cada personaje tiene mucho su color y tiene una función muy clara, eso está clarísimo que todos tenemos una personalidad muy fuerte y muy definida y eso hizo que nos separáramos bastante por lo menos en cuanto a los personajes La idea no era imitarlos pero sí ver rasgos de su personalidad en momentos adversos, por ejemplo aunque sean pequeños y tontos qué cintura tenía, cómo era como vos has visto innumerables reportajes y entrevistas de Vicente yo también la vi, la vi a Guino entonces nos basamos en ese espíritu que tenía Mario y lo mismo que el espíritu que tenía Fernando que nos explicaba cosas y detalles se lo ve más celebrado se lo ve muy pensante Sí, uno muy cerebral y el otro muy emocional uno muy calculador y el otro muy pragmático Sí, sí, hay como una complementaridad que para este tipo de atraco o de plan era muy sinérgico Hola Mario, habla Fernando Araujo Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar espero que no seas violento ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? Fue muy interesante el rodaje y muy divertido porque nos conocíamos todos los actores y fue muy lindo porque tuvimos momentos donde había escenas que se repetían una y otra y otra vez y tuvimos tiempo de divertirnos, de charlar de esos huecos que se producen en el set y al mismo tiempo cuando había que dar la acción laburar, ¿no? Claro, aparte dentro de una cosa muy ajustada de tiempo porque es algo muy grande y siempre se sabía lo que había que hacer entonces no había mucho margen para boludear Hay una cosa que es muy importante con respecto al cine argentino y es que la película encuentre su público y que el público encuentre la película en este caso poder tener la posibilidad de hacer notas y contarle a la gente que no es que nos copiamos de la casa de papel y explicarlo y contarlo de que fue un hecho que sucedió y bueno, estuvimos en la Comic Con que fue una experiencia alucinante para contarle a una generación que tranquilamente puede ir a ver la película y que la va a pasar espectacular Tuvimos una experiencia con adolescentes en la Comic Con de hace unas semanas y fue solamente con el trailer y con las escenas aisladas que se les mostró explotaban por el aire porque la verdad la película es muy potente es una bomba y creo que va también a ser bien heterogínea en las edades ni que hablar los que lo saben y ni que hablar los que lo descubren ahí como fue los que lo saben aún yo he visto gente que la ha visto en privadas sabiendo cuál es el desenlace final así todos estaban en tensión y en complicidad con ellos en cambio de complicidad con la policía la gente dice hay que no los haga fíjate vos al revés lo lógico uno desearía que el ladrón sea detenido y que no quede impune pero pero eso eso se necesitó el ladrón Gracias por ver el video.